Porque somos las elegidas de tu corazón Ya estamos aquí, hermanas Vargas Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Córtame las venas, quiero matar mi amor Córtame las venas, quiero matar mi amor Yo lo quiero olvidar, cervecita Yo lo quiero olvidar, cervecita Música bonita, a ti mi amor Para Sonolux, internacional Música Si vas a dejarme Quítame, quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Córtame las venas, quiero matar mi amor Córtame las venas, quiero matar mi amor Yo lo quiero olvidar, cervecita Yo lo quiero olvidar, cervecita Música Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y se acabía mi sentir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y se acabía mi sentir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y se acabía mi sentir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Y se acabía mi sentir Música Mueve la actitud Mueve la cadera Mueve la estructura La cadera, la cadera Música 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 Música